Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos nuevos vídeos en el canal de YouTube de FotoK. En estos vídeos vamos a aprender a iluminar y a editar. Todos estos vídeos están englobados dentro de nuestro club social, Fotoclub, al cual os podéis suscribir y conocer todas las ventajas que en él os ofrecemos en nuestra página web, fotocad.es. En esta serie de trucos que vamos a tratar con nuestra técnica comercial especialista en iluminación y formadora en Capture One, Marian Simó, que nos acompaña. Hola, Marian, ¿qué tal? Hola, de nuevo, Fran. Bienvenida. Hoy vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar un poco sobre trucos de edición en Capture One, ¿verdad? Exacto. Además, como nos gusta esto de empezar fuerte, hoy vamos a ver una de las herramientas más potentes que tiene Capture One, que es el tema editor de color. Y, bueno, vamos a ver lo bien que funciona y el cómo podemos llevarnos un color a otro de forma súper fácil. Muy práctico, muy fácil y, como vais a ver en el vídeo, súper, súper sencillo de hacer. Si este truco es muy interesante, pero si vosotros tenéis alguna otra sugerencia, alguna otra idea de temas que podamos tratar en este vídeo o en los vídeos de iluminación, pues nos lo podéis dejar en los comentarios o enviarnos un mail a fotoclub.com.es y nosotros nos ponemos a ello. Vamos con el vídeo. Vamos allá. En el vídeo de hoy, como os hemos comentado, vamos a hablar del editor de color de Capture One. Es una herramienta que la vais a encontrar en la cuarta pestaña, que son estos tres circulitos de aquí. Y vamos a irnos a la parte de editor de color. Vamos a ver cómo funcionan las limitaciones que tienen el básico y el avanzado. En el básico, como veis, para los que vengáis de Lightroom, han querido hacer un guiño. Y ya no aparece una rueda cromática como anteriormente, sino que aparecen estos intervalos ya preseleccionados de color. Si queremos trabajar sobre un color, cogemos la pipeta, seleccionamos. Y si os dais cuenta, me ha remarcado este cuadradito de aquí, esta selección de color. Y ahora tengo activos los sliders de tono, saturación y claridad. Voy a poder jugar con este color simplemente llevándomelo a los colores contiguos. Fijaos como si muevo el slider de un lado a otro. Me lo lleva más hacia la izquierda o hacia los colores de la derecha. Y puedo terminar de ajustar el color que quiera, jugando con saturación y cantidad de luminosidad que hay en ese color. Si quisiéramos llevarnos este color a otro totalmente diferente, también podríamos hacerlo. Pero tendríamos que trabajar en este caso con la herramienta avanzada dentro del editor de color. Vamos a verlo. Nos vamos al avanzado. Vuelvo a seleccionar el color sobre el que quiero trabajar. Ahora veis que me está indicando sobre una rueda cromática, sobre qué colores estoy afectando, sobre qué tonos estoy trabajando. Y con el slider de tono voy a poder moverlo poco a poco hacia los colores contiguos. Vamos a verlo. Si lo movemos hacia la izquierda, se me va a mover en el sentido de las agujas del reloj. Fijaos cómo me lo ha subido un poquito todo hacia estos tonos más celestes. Si lo muevo por el contrario hacia la derecha, fijaos cómo me lo está llevando más a los azules de aquí abajo. Va en el sentido contrario de las agujas del reloj. Bien, para seguir yo moviendo este color, yo en este caso voy a girarlo hacia los verdes. Voy a intentar irme hacia aquí. Vuelvo a seleccionar otra vez y vuelvo a mover. Vais viendo cómo voy cambiando el tono. Vuelvo a seleccionar otra vez y vuelvo a mover el slider de tono. Una vez esté más o menos en el tono que yo quiero, puedo terminar de conseguir el color final jugando con los sliders de saturación y de claridad, que vuelvo a decir, es la luminosidad que contiene la cantidad de luz de negro-blanco que tiene ese color. Así veis que de forma muy fácil y muy rápida, simplemente moviendo unos sliders, me puedo llevar prácticamente cualquier color a otro. Tened en cuenta que cuanto más saturado sea este color, más fácil nos va a ser moverlo y cambiarlo. Si os venís aquí, tenéis un chivato del color del que habéis partido y del color final que habéis conseguido. Muy bien, pues ya hemos visto lo fácil, lo sencillo que es cambiar de un color a otro y de, bueno, pues a veces al tener la fotografía nos damos cuenta que a lo mejor nos hubiera cuadrado mejor poner un color determinado antes que otro, pues ya veis que con Capture One es muy fácil. Muchísimas gracias, Marian, por traernos este truco sobre Capture One. Nada, gracias, espero que lo disfrutéis. Ya veis que es muy fácil, o sea que ya no hay excusas para tenerle miedo a Capture One, que ya al menos una de sus herramientas más potentes las sabéis utilizar después de ver este vídeo. Y espero que os haya gustado. Así que como os dice Fran, cualquier otra cosita que queráis saber, nos la dejáis y nos ponemos a ello. Exacto, aquí en los comentarios o enviándonos un mail a fotoclub.ca arroba fotocad.es Si queréis saber hacer muchas más cosas sobre Capture One, pues también podéis apuntaros a nuestros cursos. ¿Cómo? Pues pasaos por nuestra página web fotocad.es y allí tenéis toda la información para apuntaros a estos cursos presenciales online. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olvidéis pasaros por todos nuestros vídeos que estamos subiendo estos días sobre trucos específicos, sobre determinadas cámaras, sobre iluminación, sobre Capture One, sobre un montón de cosas. Dejadnos vuestro like, suscribíos al canal para no perderos ni uno y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta la próxima, Fran. Adiós. Adiós. Gracias.